Muy buenas, espero se encuentren muy bien el día de hoy, estamos en un nuevo video de Guardian Tales En este video vamos a jugar la torre elemental de tipo normal, que sería la última torre que voy a jugar Así que bueno, vamos a pasarla con el caballero, ya que esta torre es la torre de tipo elemento Así que solamente se pueden utilizar héroes de este elemento Y pues bueno, tenemos que acabar esto con el caballero, ya que pues es el héroe principal del juego Así que vamos a acabarlo con este héroe Y pues bueno, acá nos vamos a enfrentar a una marina, que esta marina es bastante fuerte Realmente es una marina muy potente, realmente se me complicó un poquito esta marina enfrentarme a ella Pero lo conseguí, que es lo importante, al final de cuentas terminé consiguiendo la victoria Que es lo que realmente nos interesa Igualmente este es un combate y les voy a hablar un poquito más de la torre En general esta torre sí fue complicada, ya que había niveles con héroes de tipo oscuridad Siendo que se complicara un poquito, pero lo conseguí, conseguí lograrlo Tuve que hacer varias estrategias, cambiar de arma, utilizar armas de héroes que no de héroes De tipo oscuro, debía haber, hice muchas cosas Realmente utilicé muchas estrategias para llegar hasta acá Y pues bueno, al final logré pasarla Y con esto terminé todas las torres, ya que esta es la última torre que estoy jugando Como les dije anteriormente Y pues bueno, con esta victoria pasamos esta torre de tipo normal Con el legendario caballero con su libera B Que es muy buena, realmente la libera B da un daño de habilidad muy alto Realmente es un daño bastante alto por ulti Que eso es lo que hace que este héroe sea muy bueno Realmente este caballero es muy bueno Esperemos su ascensión cuando ya le desbloqueen su mejora de ascender Va a pegar mucho más Así que bueno, dejando este tema Pues les voy a mostrar todas las torres que ya las completé Y próximamente haré el video de las torres elementales en un minuto Y pues bueno, dejaré el video por hoy Y nos vemos en el próximo video con más